Por la falta de servicio de energía eléctrica y de agua potable, la tan ansiada apertura de la Casa de la Cultura en Majahual tendrá que esperar, reconoció la subsecretaria de Cultura en la entidad, Jacqueline Estrada Peña, a pesar de que la obra que inició su construcción en 2013 por fin ya fue terminada. En esta Casa de Cultura nosotros estamos haciendo los trámites para ponerles agua potable y electrificación, esta semana que viene ya con la Comisión de Electricidad nos pusimos de acuerdo para que ya pueda tener estos servicios básicos para que se pueda abrir a público. En menos de un mes podemos ya empezar a trabajar a abrir esta Casa de Cultura. ¿Y para qué va a servir? Esta Casa de Cultura, bueno, aquí en Chetumal está el centro cultural del estado de Quintana Roo donde se imparten básicamente las asignaturas de danza clásica, de folclor, de teatro y de música y esas asignaturas son las que deben de tener todas las casas de cultura, aparte, o sea, son las básicas de una casa de cultura. En la obra anunciada en 2011 se invirtieron alrededor de dos millones de pesos y los habitantes de Mahahual siguen en espera de que se abra de manera oficial. Fue en 2015 cuando las entonces autoridades de cultura señalaron que la obra mantuvo demoras de un año y dos meses por la falta de recursos federales, pero ya se había terminado por completo y solo hacía falta el mobiliario. En este edificio, ubicado en la colonia kilómetro 55, está prevista la realización de actividades como clases de danza, música, artes plásticas, además de que el programa sería reforzado por artistas reconocidos que viven en Mahahual. Para Notivisión, Rosy Dorado.